Música Buenas tardes amigos y amigas Hoy estamos una vez más aquí con ustedes para llevarles este su programa Panorama Global Programa que se transmite por Visión Global Canal 92 en Viva Canal 12.5 en Express En el día de hoy Tenemos como de costumbre cosas importantes para hablar con ustedes Y dando continuidad a lo que es El pase de la constelación de estrella Que a día les presentamos Así que estén pendientes que hoy una vez más Tenemos una de esas personas que viene aquí A orientar Que viene a ayudar a que las cosas se entiendan A trabajar con nuestra comunidad Que es lo esencial Que es lo que nos interesa Así que Quédense ahí Compartan nuestro programa para que llegue a mucha más gente Así que Busque en Facebook Visión Global TV Y ahí vas a encontrarnos y puede darle a compartir Pues bien Vamos a ver cuáles son las Noticias que entendemos más importante En el día de hoy Para esta noche está pautado el debate Entre El candidato a la vicepresidencia por el partido republicano Mike Pence Y la candidata a la vicepresidencia por el partido demócrata La señora Harish Este debate ha concitado un interés extraordinario Porque dado la longevidad La edad prolongada de los candidatos a la presidencia Se tiene la percepción que uno de ellos podría ser Por una u otra razón El presidente de este país Así que eso ha despertado Este gran interés En candidato a una posición Que si bien es cierto No es la principal Pero Por esa razón Ha concitado el gran interés del público Y esta noche lo veremos a ellos Debatirse Y Ya esperamos que Hayan buenos resultados en ese sentido Y que las cosas se den de manera diferente Se augura que sí Que serán diferentes A lo que fue el El encuentro El debate Entre los candidatos a la presidencia Se asume que se tratarán más asuntos de fondo Y que Las alusiones personales Y los insultos Van a estar ausentes en este día Hay un video en ese sentido Que No un video Hay una imagen de Los candidatos a la presidencia A la vicepresidencia No sé si Ya lo pasó el director Sí, lo tenemos ahí en pantalla Ahí aparece Penx Y La señora Harris Para que ustedes vayan conociendo Los que serán Son los candidatos a la vicepresidencia Pero Podrían ser en cualquier momento Presidentes de este país En otro orden El presidente dominicano Luis Sabina Del Se dirigirá al pueblo dominicano En el día de mañana Vamos a ver que de nuevo Tiene que decir el presidente Que en el día de hoy Vimos de manera sorpresiva Que sí Él va a dirigirse A todo el pueblo En el día de mañana Siguiendo con estas informaciones Pues vamos a ver Qué hay con relación a La infección Que ahora crece La Casa Blanca está Bueno Digamos que sobrecogida Por el COVID-19 Después que las cosas Iban bajando Son muchos los funcionarios Que han resultado Con el virus Lo tiene el presidente Y hay una serie De funcionarios Que tienen el mal Se dice que eso ocurrió A partir de lo que fue La presentación A la candidata A la Suprema Corte De Justicia Como que a partir de ahí Comenzó El contagio Eso es lo que se Se está sugiriendo Hay un video En ese sentido Vamos a pedirle al señor director Y el brote en la Casa Blanca Sigue creciendo Al menos 18 trabajadores Visitantes y periodistas Están contagiados No ha habido ningún tipo de cambio En las medidas Que están tomando Los altos funcionarios De la Casa Blanca Es más La portavoz Del presidente Estuvo hablando Durante el fin de semana Con nosotros Con los periodistas Sin usar mascarilla Esa es la misma dinámica Del resto de altos funcionarios Con los que hablamos A diario En la Casa Blanca Y por lo tanto Es una gran falta de respeto Ella ha sido una de las últimas En dar positivo Ahora está en cuarentena Los médicos recuerdan Que Trump todavía está enfermo Y es contagioso Los demócratas Le reprochan su actitud ¿Qué es eso de hacerse el macho No poniéndose la mascarilla? Le espeta Biden A menos de un mes De las elecciones Trump promete Volver pronto a la campaña Y debatir el día 15 Con su rival Pero nadie sabe todavía Cuando estará libre del virus Es Kayleigh McEnany Es la secretaria de prensa De la Casa Blanca Y ahí la ven Ayer cuando se acercó A los medios Se quitó la máscara Y empezó a hablar La última vez que compareció Sin máscara En medio de la pandemia Cuando su jefe Y otros asesores Dieron positivo Pues ella hoy Anunció Que también dio positivo Para el COVID-19 Así como dos De sus asesores Chad McElmartin Y Karen Leavitt También Ella entra en cuarentena Y reiteró Que no había sido informada De que Hope Hicks Otra asesora del presidente Había dado positivo Tres días Tres días ingresado Esto a pesar de que Su equipo médico admite Que se encuentra En un territorio inexplorado Que aún no está Fuera de peligro Más temerario que nunca Trump llamó A no tener miedo Al virus Como ya le comentaba El mismo que ha matado A más de 210 mil personas Aquí en Estados Unidos Mientras tanto El brote En sus círculos cercanos Se está expandiendo Hay al menos 14 infectados En el gobierno Por supuesto La Casa Blanca Sigue enviando El mensaje equivocado A pesar de haberse convertido En un foco de contagio La Casa Blanca Tal cual Es un foco de contagio Por ignorar las medidas Que ellos mismos Recomiendan Las medidas de mitigación Que ellos mismos Recomiendan Pero no las siguen No van a seguir En todo este tiempo El brote de coronavirus Se está expandiendo Cada vez más En el círculo Cercano al presidente Pero Pero esas son O sea Yo le digo una cosa Este es el círculo Cercano al presidente De De los nombres públicos De los funcionarios De los que se conocen Pero sabe cuánta gente Trabaja en la Casa Blanca Que no son funcionarios públicos Pero la señora Que hace el aseo Los que limpian los baños Los que se encargan De la comida ¿Sabe cuánta gente Hay ahí Que está en riesgo? ¿Cómo van a garantizar La seguridad De los empleados? Cuando el presidente De los Estados Unidos Regresa Después de tres días En el hospital Se quita la mascarilla Y entra la casa Así andan las cosas En la Casa Blanca Aunque el presidente Llama a que No le tengan miedo Al virus Eso ha molestado A mucha gente Porque Él Que ha sido Asediado por el virus Aún teniendo Los servicios De calidad Como lo ha tenido Ha sido objeto De Como han tenido Que confesar De que se le puso Oxígeno Y de que ha sido Tratado Con toda la atención Que requiera Un presidente De este país Por aquellos Que han sido Víctimas Que su pariente Han fallecido No están felices Con el presidente Y no es para menos En otro orden Seguimos En la Casa Blanca Porque el presidente Entra en conflicto De nuevo Con relación Al paquete De ayuda Tenemos un video En ese sentido Vamos a pedir al director Que nos avance Por favor Ahora con Una noticia De último momento El poder De los mensajes De un presidente De Estados Unidos Hace algunos minutos El presidente Anunció a través De su cuenta De Twitter Que suspende Las negociaciones Con los demócratas Para un paquete De estímulo Ese mensaje Dice él El estímulo Solo se negociará Después de las elecciones Dice porque él va a ganar Y va a negociar Un mejor paquete Pues llevó A que se cayeran Las bolsas Una pérdida De 377 puntos En los últimos minutos De negociación Tuve una llamada Con republicanos Y después de esa llamada Anunció Como tú notabas Que básicamente Todas las negociaciones Para poder lograr Un estímulo Dinero para los estadounidenses Por la pandemia Pues simplemente Quedan canceladas Y él dice que Le ha dado la orden De que esas negociaciones Se retomen Después de las elecciones Después de que él gane Asegura Ahora ¿Qué es lo que dice el presidente? Que los demócratas Están pidiendo 2.4 billones De dólares Y que los republicanos Solamente quieren 1,6 billones De dólares Porque el presidente Insiste Que los demócratas Están malgastando El dinero Para darle dinero A los fondos A estados Que son gobernados Por demócratas Que él dice Que simplemente No están haciendo Las cosas bien Pero la gran pregunta Es que va a pasar Con la cantidad De personas De gente Que está esperando De personas Que están esperando Este alivio Porque se han quedado Sin trabajo Debido a una pandemia De la que nadie Tiene la culpa Pues esa misma pandemia Este mismo COVID-19 Llegó ya Al pentágono Resulta que El general El jefe De las fuerzas Conjuntas De los Estados Unidos El general Mark Milley Ya anunció Que va a entrar En cuarentena Al igual que Otro líder Del pentágono Al conocerse Que el almirante De los guardacostas El viceadmirante De la servicio De guardacostas Charles Ray Dio positivo Al coronavirus Ray estuvo Aquí en la Casa Blanca El pasado 27 de septiembre Ese fin de semana También fue el anuncio De la designada El presidente Para la Corte Suprema De Justicia En Connie Barrett Pero después El mismo Almirante Ray Estuvo en el pentágono El 2 de agosto Con líderes Militares Obviamente En varias reuniones Así que Esto se está interpretando Como un posible problema Y una otra amenaza A la seguridad nacional De los Estados Unidos Pero obviamente Esto demuestra Lo serio Y lo agresivo Que es este virus Es un virus Que tiene A la Casa Blanca Y ahora el pentágono Y también al congreso Contra la pared Es importante El tener en cuenta Que aunque estemos viendo Lo que algunos llaman Como brotes verdes Y síntomas De recuperación Realmente Hay determinados Pues así andan Los conflictos En la Casa Blanca Problema de la ayuda El presidente En un momento dado Dice que sí Que se va a dar la ayuda Más tarde Se echa para atrás Y lo que hay Es un verdadero juego político De pronto dice que sí Que él lo va a dar Cuando ya ha dicho que no Y la gente desespera Yo creo Que la forma En que esto Se está manejando A mucha gente Le va a hacer Mucho más mal que bien Porque ese no es un dinero Que nadie en particular Lo da de su bolsillo Es un dinero De la zarca Del pueblo americano Y jugar con eso Sí lo entiendo Que es para tratar De Pecar O pescar Incauto Pecar tontos Bueno De este modo Vamos a una pausa Y cuando retornemos Sí ya estaremos Con nuestra invitada La profesora Lucía Solano Adelante director Don Don Do 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 ¡Ajá! ¿Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake? Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. ...11 West de la 207 Street en el Alto Manhattan. 212-942-0300. Joan Hernández, Atelier. Muy bien, como ya le habíamos señalado, que en la tarde de hoy tenemos a la profesora... ...Lucía Solano. Es una experimentada maestra, educadora, que tiene un largo periodo ejerciendo el magisterio, tanto allá en su país de origen, que en nuestro país, República Dominicana, como aquí en la ciudad de Nueva York. Profesora, es un grato placer tenerla con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy halagada de parte de ustedes de este programa global, como el nombre dice, ¿no? Tratan, parece, todos los temas. Gracias por invitarme. Cómo no, cómo no. Bueno, Panorama Global tiene como filosofía trabajar en oriental, en integral, en colaborar con la comunidad. Y para alguien que a lo largo de su vida en esta ciudad ha estado de una u otra manera trabajando en ese sentido, pues me viene como anillo al dedo al tenerle aquí en el día de hoy. Gracias. Profesora, hemos sido víctimas, estamos siendo víctimas de esta pandemia, que cuando creemos que ya así nos suelta, pues nada más y nada menos que en la sede central del gobierno americano es cuando se manifiesta con su mayor dureza. Cuestión que no podemos eludir porque está ahí. Dígame, ¿cuál es su parecer con relación a este virus y la forma en que se está enfrentando? Bueno, el virus ha sido a nivel mundial, pero todo mundo ha tratado de llevar y cumplir con los reglamentos, cosa que el presidente de Estados Unidos no cumplió con esos reglamentos. Al contrario, él decía que a eso no hay que tenerle miedo. Todavía ayer, cuando él sale, o antes de ayer, para mí fue un irrespeto que él dijera, no, 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 hay que salir adelante airoso, eso no es nada. Como que las 200 mil personas y algo que han muerto, esos familiares, eso no le duele. Entonces, ese irrespeto de usted no respetar la, válida la redundancia, las leyes, ¿no? Los reglamentos que se ponen para cubrirse del virus y en la Casa Blanca no se respeta, eso es grave, eso es grave. Y al principio yo pensé que el presidente estaría haciendo algo como para ganar rating político, pero ya veo que no, porque la cantidad de empleados que están padeciendo del virus ahora mismo son muchísimos. Entonces, eso es una falta de conciencia y de respeto a la verdad. Sí, pero podrá haberse equivocado en la estrategia, porque abocado como estamos a unas elecciones ya solo algunas semanas, creo que lo que hace es, de alguna manera, tratando de ganar popularidad y ganar gente. Es decir, que se haya equivocado, bueno, no lo discuto, pero creo que todo lo que se haga en este tramo es tratando de precisamente de que eso ocurra. Claro que sí. ¿Y cuándo no se equivoca el presidente Trump? Casi siempre. Casi siempre se equivoca. Entonces, el presidente es una persona que no tiene esa formación de político consciente con la sociedad. Él es él y solamente él, el muy narcisista. Bueno, pero si se ganan unas elecciones con voto, con el respaldo de la gente, y como digo, ya estamos, si es el 3 de noviembre, estamos a cuántas semanas, cuatro semanas, cinco semanas, no más. ¿Cree usted que los pasos que él da no son acertados? ¿O es que nosotros estamos viendo las cosas al revés? ¿O es que el mundo está al revés? ¿Cuál es lo que pasa? Lo que pasa es que en Estados Unidos se juega a la política porque aquí no se gana con votos del pueblo. Aquí se gana con delegados, con los votos del delegado. Y es muy fácil usted manipular a unos cuantos delegados que a manipular unos 200 millones de votantes. Eso es más difícil. Entonces, con eso aquí se juega. Esa es una estrategia que no solamente la ha usado Trump, la ha usado muchos presidentes para ganar la presidencia. Porque del mismo presidente podemos decir, con relación a este que sí y de pronto que no, y esa vacilación, a pesar de que él se entiende que es alguien muy competente con el caso específico de los fondos de ayuda, de pronto ya estaban aprobados que se iba a dar, había un paquete aprobado, pero de pronto él dice que no, que eso se hará después, pero llegó un momento que decía que él sí lo iba a dar. Entonces, hay un siempre, un sí, pero no. Que es una persona inestable, yo digo, políticamente hablando. Entonces, al ahora estar en esa situación difícil, porque la tiene difícil con John Biden, los demócratas le están llevando unos 14 puntos porcentuales, que eso es mucho, y eso lo tiene a él, en que puedo decir una cosa hoy para mantener el pueblo confundido, para mantener los votantes confundidos, o a lo mejor ya dijo no, porque primero ayer, ya él había dicho que sí, que iba a firmar los cheques, y hoy dice no. Pero puede ser que él, en vez de sentirse mejor, se está sintiendo peor de salud, y no le importa, porque Trump es de la persona que no le importa lo que es la clase pobre, porque nunca ha vivido en esas condiciones. Como se puede ver, usted usa su macarilla, yo tomo la mía. Ah, sí, sí, sí. Pero tan pronto él sale del hospital, lo primero que le dice a la ciudadanía es que no le teman al coronavirus, y que eso es algo tan simple como una simple gripe. Precisamente. Cuestión que ha incomodado a mucha gente, porque todo aquel que ha visto cómo ha muerto su pariente, pues no está conforme con el presidente. Claro. ¿Qué le parece a usted ese juicio que es la externa con relación a que no le tengamos miedo al COVID-19? Eso es un juicio errado. Una cosa es usted tener pánico, pero otra cosa es usted tener el cuidado para no contagiar a los demás, ni contagiarse a usted. Usted tiene que protegerse y proteger lo suyo. Cuando yo me protejo, yo lo protejo a usted y protejo a los demás. Entonces, no es para un presidente de una nación como es Estados Unidos decirle a la gente que eso no es nada, que eso es una simple gripe. Y aun fuera una simple gripe, no es, no lo es, no es una gripe cualquiera. Entonces, sí es gripe. Es una gripe que daña y que elimina a las personas. Ahora, que tengan en mente que quieran eliminar una cantidad notable en el mundo con el COVID, entonces sí, hay que decir eso. Sí, pero eso es inmoral y nadie se puede plantear una cosa como esa, profesora. Claro, claro que es inmoral. Claro que es inmoral. O sea, nadie va a plantearse de que sí, que quieran hacerlo. Una cosa es que no se plantea directamente, pero hay cosas que se plantean indirectamente. El usted decir, ahora mismo usted decir en su programa, miren, salgan a la calle, no le tengan miedo, eso es una simple gripe. Eso deja mucho. La gente puede analizarlo de la manera que crea conveniente, que lo vea, porque dirá, no, no, este hombre no anda bien. Pero deja mucho que decir el hecho de que los técnicos, los científicos han tenido una posición clara con relación a lo que es el COVID y que él de manera abierta ha entrado en contradicción con ella. Entonces, si a mí me ponen la opinión de un experto, de un científico con relación a un determinado tema, por lo grande y poderoso que se considere otra persona, yo voy a atender a lo que dice el técnico, voy a atender a lo que dice el científico, el investigador. Muchas personas lo vemos así, pero sabe que tenemos una cantidad de personas que se rigen por lo que dice el presidente de la república, porque para ellos es la máxima autoridad. Y más en este país y en el mundo que la gente se cree, por ser la potencia mundial, que lo que se diga aquí, eso es lo que vale. Y no es cierto. Es penoso que sea así. Eso es penoso. Es penoso que sea así, porque dijo alguien en una ocasión que aplica a la situación que estamos viviendo, ¿a qué cree él? ¿A lo que me está diciendo o a lo que están viendo mis ojos? Exacto. De manera que 200 mil personas, 200 mil personas. 210 mil personas. 210 mil. Y uno conoce gente cercana que fallecieron, amigos, no puedo decir que conozca de mi familia, pero sí amigos cercanos aquí en Nueva York que fueron de los primeros, que no estaban enfermos y de pronto sí. Claro. Fallecieron y no fueron uno ni dos que uno conoce que fallecieron de esta terrible enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se supone que han tomado ustedes los educadores en ara de combatir y de evitar que esto se siga propagando, profesora Solá? Sí, al principio se cerraron todas las escuelas y todas las universidades. Entonces, ahora se están abriendo espacios por corto tiempo y con quizá una cuarta parte de la cantidad de personas que había en un salón o la mitad de lo que había en un salón y se están yendo dos y tres días. Si en una escuela o en un recinto universitario aparece una persona infectada, inmediatamente se cierra ese recinto. Entonces, ahora lo que hemos optado es por dar las clases virtuales, que para el maestro es un poco tedioso, es muy difícil, tanto para el estudiante. Aunque hay ciertas cosas que te favorecen porque tú en la casa puedes hacer otra cosa, no tienes que pagar transporte, no tienes que moverte una hora, hora y media o 20 minutos para ir al trabajo, pero conlleva demasiado trabajo porque tú no tienes todas las herramientas que necesitas tener como tú la tienes en un salón de clase. Correcto. Entonces, en eso ha variado mucho. Y creo que es importante que esas medidas se hayan tomado porque de lo contrario, nuestros estudiantes todos estarían enfermos el día de hoy. No se conoce de que aquí en el sector nuestro, en el Bronx, la cosa se haya salido de control, pero sí se hablan ya de dos lugares, como es en el caso de Queens y de Brooklyn, donde el gobernador ya ha dicho que, no sé si ya decidió cerrarlo porque han habido, los casos han aumentado. Sí, hay 14 escuelas que ya han cerrado de nuevo porque han encontrado tanto empleados, profesores y estudiantes que ya tienen el virus, entonces han vuelto a cerrar esos recintos. Hasta ahora, de universidades, no se han cerrado todavía, pero se toman muchas precauciones, se toman muchas medidas. Yo me diría, a los estudiantes, para resolver un problema es por cita, para no coger más de la cantidad que puede atender una persona. Ya no solo ocurre con el caso de las escuelas, se ha dicho que los negocios que son no prioritarios, pues que también se cerrarían, afectando cada vez más la economía de esa gente, imagínese. Sí, es difícil la situación porque a pesar de que esos negocios afectan la economía, pero hay que poner en la balanza la economía o la vida. No, la vida, la vida, la vida primero, sin embargo... Entonces, es la vida. Correcto. Entonces, yo tengo un negocio y lo tengo que cerrar, lo cierro, porque no puedo arriesgarme. Sin embargo, son muchos años también de esfuerzo y si hay alternativa, como la hay, pues lo que no se entiende es que también a estas se echen para atrás, porque terminamos de hablar de lo que son los paquetes de ayuda que se dieron en el pasado, pero que no han sido suficientes y que el presidente juega a si la da o no. Y entonces, en eso estamos, pero mientras tanto, esos pequeños empresarios languidecen y mueren viendo años de esfuerzo que son tirados. Claro, eso es cierto, pero yo no creo que los 1.200 pesos ayudan a las familias, pero al empresario en sí no es tanto 1.200 pesos lo que... Porque en el caso de ellos son préstamos y el Partido Demócrata, por eso que él no quiere prestar, dice que lo que quieren los demócratas en la Cámara de Representantes es para aliviar la situación de los comerciantes de donde ellos son gobierno. Entonces, ahorita en el reportaje que usted puso ahí, lo que decía era que Trump decía que los demócratas están gastando el dinero en lo que son, en los estados que son demócratas. Y esto no es un asunto de demócratas o republicanos, esto es un asunto de salud, es un asunto del pueblo. O sea que yo no voy a dar el paquete porque le van a tocar a los demócratas, por favor. Eso no se puede. Vamos a dar el paquete porque todo el mundo lo necesita, pero no porque lo necesite otra persona sí y otra persona no. Y hablando del Bronx, como te decía ahorita, el Bronx usted sabe que es caracterizado por ser uno de los condados o el condado más pobre de todo New York, New York City. Sin embargo, creo que la gente ha tenido mayor conciencia, ha tenido mayor dedicación a protegerse. Y por eso quizás no ha brotado tanto el virus como lo ha hecho en Queens y lo ha hecho en Brooklyn. O sea que la gente... Bueno, no, y desde aquí, desde este panorama global con la profesora Solano, hacemos un llamado a nuestra gente de que se cuiden, que ha habido a veces una especie de relajamiento y la gente se le olvida la mascarilla. Bueno, ¿qué le dice usted a la gente en ese sentido? Bueno, la gente, yo le digo a nuestra gente, no solamente la del Bronx, sino todo el que vea este programa, que hay que seguirse protegiendo, hay que lavarse las manos, hay que mantener su mascarilla, hay que mantener la distancia de los seis pies y cuidar a sus niños, lo que lo están enviando a la escuela. Tratar de que inmediatamente lleguen a la casa a bañarlo, cambiarle esa ropa para que puedan proteger a sus hijos. Y todos, todos tenemos que protegernos, uno para el otro. Correctísimo, correctísimo, profesora. Esta noche, como usted sabe, hay un debate, la experiencia del debate anterior entre los candidatos a la presidencia, dejó mucho que desear, se dijo que fue uno de los más pobres en mucho tiempo. Esta noche que va la señora Harris y Pence, Mike Pence, ¿qué augura usted? ¿Qué cree que va a pasar ahí? Yo creo que Kamala Harris llevará a la delantera. Es una mujer que tiene conocimiento, es una mujer muy inteligente, una mujer muy capaz y muy determinada y muy decidida. No le tiene miedo, no le teme a Mike Pence. Así que Mike Pence, yo lo veo... Ahí la tenemos en pantalla, a ellos. Sí, y yo admiro a esa señora y mi respeto para ella. Bueno, se cree que uno de ellos va a ser presidente de este país, porque ante la longevidad de los candidatos a la presidencia, pues es muy probable que uno de ellos sea, en muy breve término, por algún tipo de incompetencia o algo así, de que sean ellos los que vayan a ocuparla. Y me gustaría que fuera Kamala Harris por varias razones. Primero, porque es una mujer con mucha capacidad. Segundo, porque es mujer y nos daríamos el lujo de tener por primera vez en la historia, en los Estados Unidos, de que una mujer sea presidenta. Que nunca ha pasado una presidenta en este país. Bueno, tampoco vicepresidenta. Ya como vice, pero estamos viendo... Ella va como vice, pero estamos viendo en el caso que usted dice... De que la eventualidad se dé. Se daría por partida doble. Sería la primera vicepresidenta. Y si se diera el caso, sería la primera presidenta. Pero vámonos todavía a quedar con que va a ser la primera vicepresidenta. Le estoy haciendo un poquito de campaña a Kamala, pero... Bueno, bueno, a muy breve plazo, a muy breve término, veremos los resultados, porque usted sabe que las elecciones ya están ahí. Son el 3 de noviembre. ¿Tiene algún tipo de exhortación a nuestra gente, que a veces son medio amorosos, y esas cosas, cuál es su parecer con relación a la participación de la gente nuestra, los latinos en sentido general? Sí, yo me gustaría recomendarle a cada ciudadano hispano que estamos aquí en esta nación, que por favor ese día vayan a dar su voto. El voto es determinante para nosotros poder producir los cambios que queremos en una nación y en una comunidad. Por tanto, yo le exhorto que vayan a votar el día 3. No le digo por quién, usted sabrá por quién vota, pero hay que hacerlo. Eso es lo mismo que en cuanto al censo. La gente tiene que llenar el censo, que es muy importante, porque si usted no llena la planilla del censo, usted no cuenta. Entonces, los recursos económicos que llegan a cada condado, a cada estado, o a cada parte de la nación, depende de la cantidad de habitantes que hay en ese lugar. Bueno, que tenían precisamente, esa era mi siguiente pregunta, sobre cuáles son las ventajas que da con el hecho de que la gente se registre en el censo. Esa es una. Primero, usted existe. Correcto. Segundo, los recursos que llegan a la comunidad van a llegar dependiendo de la cantidad de habitantes que haya en esa zona. Las escuelas se favorecen si usted censa a sus hijos, porque las escuelas tienen presupuesto por la cantidad de estudiantes que tiene cada escuela. Entonces, eso es muy importante. Además, el censo nos deja ver a nosotros qué cantidad de personas tienen, especialmente, me voy a referir a los dominicanos, qué cantidad de personas votantes hay por cada país. Y cuando usted sabe, por ejemplo, en República Dominicana, cuántos votantes hay, usted puede decir, bueno, pues podemos llevar equicantidad de candidatos, porque nosotros podemos ganar unas elecciones porque tenemos una zona con una amplia cantidad de votantes. Todo es estadística, se supone que todo es estadística. Y si las estadísticas no son buenas, pues los resultados no van a ser buenos. Los resultados no van a ser buenos, exactamente. Pero, profesora, una de las razones por las que mucha gente no se inscribe, no llena el censo es porque tienen miedo. No, no se debe tener miedo, porque el censo no te dice a ti, te vamos a sacar de aquí, porque el censo es para lo que dije anteriormente. Entonces, si hay una familia indocumentada y esa familia no llena la planilla del censo y tiene dos hijos o tres, esos tres hijos en la escuela no hay presupuesto para esos niños. Entonces, es muy importante y con eso no quiere decir que lo van a sacar ni lo van a echar aquí. Porque son, eso son informaciones eminentemente confidenciales. Confidenciales, confidenciales. Entonces, también los estados saben también con qué cantidad de personas indocumentadas cuentan. Que es muy bueno saberlo porque con eso uno puede pedir, como se hizo en el 88, una amnistía, ¿no? Que le den la ciudadanía o la residencia a esa cantidad de personas que tienen tantos años aquí y tienen tantos hijos. Esa es una lucha que nosotros tenemos que hacer para ver cómo se logra. Ahora estamos parados en las luchas sociales por el asunto del COVID, pero ese es uno de los temas que nosotros hemos tratado siempre, de ver cómo nosotros pedimos que a esas personas que reúnen las condiciones que están cualificados para recibir su residencia, pues que el gobierno se la dé. Muy bien, pues hemos tocado dos temas sumamente importantes, como es el censo, a quien la profesora ha llamado a los ciudadanos a que se registren y ha explicado las razones por las que deben hacerlo. De que no hay por qué tener miedo, puesto de que estas son informaciones eminentemente confidenciales. y el no hacerlo es anularse un poco, por decirlo de alguna manera. Y el otro es las elecciones del 3 de noviembre, que también ha llamado a que se participe, porque hay gente que por modorra, por indiferencia, por irresponsabilidad, no va a las elecciones. Entonces es una tarea de todos, no solo de ir a hacerlo ese día, sino de estimular a nuestra gente de que participen en las elecciones. Claro que sí, por supuesto, esa es una de las razones más importantes que la gente vaya a votar. La gente vote, la gente diga, yo necesito a X candidato o a X persona que sea quien represente los intereses de la nación. Y si no votamos, pues. Pues como pueden ver, aquí estamos con la profesora Lucía Solano, una persona que ha trabajado bastante en esta comunidad y que ha contribuido enormemente en cuanto a la educación, la formación de los ciudadanos. Ha emitido su opinión con relación a lo que es la política en este país. Sin embargo, ella también conoce lo que sucede en nuestro país de origen. Y vamos a ir a una breve pausa comercial y entonces cuando vengamos, ella va a darnos su opinión respecto a las nuevas autoridades que hay allá en nuestro país. Y ustedes, le decimos que déjenos saber su comentario. Veo que aquí tengo a Miguel Ángel Martínez que nos está viendo y nos saluda. Y nosotros también le saludamos a él, como a Lorenza María José Avelino, quien está saludándonos por esta vía. Y nosotros también le devolvemos el saludo. Señor director, cuando usted lo disponga. Y nosotros también le devolvemos el saludo. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Estamos ubicados en el 611 West de la 207 Street en el Alto Manhattan. 212-942-0300. Joan Hernández, Atelier. Seguimos con este su programa, Panorama Global. Hoy con la profesora Solano, experimentada pedagoga, experimentada maestra que se inició en estas labores allá en República Dominicana, pero que tiene toda una vida ligada al sistema educativo en esta ciudad de Nueva York. Cuando, antes de la pausa, dijimos que veníamos ya a conversar un poco respecto a las autoridades, a las nuevas autoridades dominicanas, profesoras. A partir del 16 de agosto, pues, hay nuevo gobierno. Para el gusto de muchos y, qué sé yo, opiniones no tan a gusto de otras. ¿Cuál es su percepción respecto al cambio que se ha dado en la República Dominicana? Bueno, mira, ese cambio tenía que darse, ¿verdad? Obligatoriamente, porque no podíamos seguir en manos del PLD. Eso es indiscutible. Pero ahora, en estos 56 días que lleva el gobierno de Luis Abinader, he visto algunas cosas que no son lo que debe ser. Por ejemplo, yo he notado que él ha hecho un gobierno de la élite empresarial. Mayormente son todos los empresarios los que están dirigiendo las empresas dominicanas. Segundo, he visto también que él tiene un gobierno de élite blanca. De todos los funcionarios de categoría, de alto rango, solamente el ministro de Educación es moreno. Después, búscalo por ahí, que no hay otra raza, que no hay otro color, que no sea blanco. Otra cosa es que ahora anunció que podía venderse, podía vender las empresas del Estado. Pero, con relación al comentario anterior, porque yo creo que no está siendo justa con relación a eso, porque ahí está Tony Peñaguaba. Ah, lo he nombrado ahora. Está Margarito Carlos de León, que son funcionarios del gobierno también. Y no recuerdo otro, ayúdenme. Son funcionarios, pero no tienen los cargos relevantes que hay en el país. Eso no lo tienen. Pero bueno, dejemos ese poquito ahí. Yo creo que soy muy fijona en las cosas. Pero otra cosa que yo veo que no es lo correcto, tú anunciar que va a vender empresas del Estado. Cuando tú vendes las empresas del Estado, es verdad, tú recibes un dinero en ese momento y puede paliar una situación económica como la que tenemos ahora. Pero, ¿y después qué? ¿Con cuáles empresas tú vas a seguir trabajando? Entonces, no lo veo bien. Yo no soy de la que voy de acuerdo con que las empresas del Estado se vendan. Y mayormente, a veces, casi se regalan. Entonces, eso no es lo correcto. Bueno, la política neoliberal le consiste esencialmente en eso. Ah, claro, claro. En que los servicios y todo se pase a mano del sector privado. Ahí tenemos nosotros el oro dominicano. ¿Qué recibimos nosotros del oro dominicano? Tres centavos de cada dólar. ¿Usted cree que eso es correcto? Eso, ¿no? Y entonces, otros países haciéndose cada día más millonarios y nosotros cada día más pobres, ¿no? Otra de las cosas que dijo es el aumento del 3%. En momento de pandemia, en momento de crisis económica, ¿cómo usted le va a anunciar al pueblo que le va a llevar un aumento de un 3%? A cierta, no serán a todas las cosas, pero, por ejemplo, él dijo, a las compras por internet, a muchas cosas. Entonces, la gente no está en condiciones de recibir un aumento. Hay que buscar la forma de ver cómo usted palea la situación sin ponerle, en este momento, un aumento a la sociedad. Y otra es que para mí esta es una estrategia política que ellos están usando de ponerle un porciento, un aumento, al sueldo número 13 del país, que se la regalía. Bueno, hubo una reacción casi totalitaria de rechazo a esa propuesta, aunque cuando él les dijo que todo va a ser consensuado y que va a ser discutido, pero la propuesta sí se lanzó al aire. Se lanzó al aire. Además, yo creo que esa se lanzó al aire para que el pueblo se centre en esa propuesta. Ah, bueno, y después decir, no, no le vamos a poner el porciento al sueldo número 13, pero se lo vamos a poner a esto. Y ese se va a quedar ahí de todo el tiempo, ese impuesto. Se lo vamos a poner a las compras, a las compras por internet, a lo que sea. Entonces, te quitan uno que es un impuesto al año y te dejan el resto, que es un impuesto mensual. Entonces, ahí está acabando con el pueblo. Bueno, pero un impuesto tornaría el gobierno impopular. Sí, y más él, que fue una de las personas que dijo que le hicieron la entrevista, un día le hicieron una entrevista y él dijo que lo primero que había que hacer era tratar de resolver los problemas del país con lo que había en el país y no poner un impuesto. Sin embargo, es el primero que viene poniendo los impuestos. Eso no, no puede ser. Ahora mismo, yo no le digo que en otro momento quizás no se hubiese podido aceptar un porciento porque ustedes saben que no dejaron el país completamente en bancarrota. Correcto. Pero estamos en un momento de pandemia. Estamos en un momento donde la gente no tiene dinero, donde la gente no tiene recursos. Entonces, al no tener los recursos, ¿cómo le van a poner aumento? Bueno, pero ahí lo teníamos en pantalla, precisamente, al presidente Luis Abinadel, quien mañana se va a referir a la población. ¿No cree usted que podrá traernos alguna noticia de la que contente a todo ese caudal de votos que lo hizo por él? Que estas cosas que se han dicho, contra el que ha venido a mortificar y a hacer más difícil la situación de nuestra gente, se alivie. Yo creo que si él es, como lo es, una persona muy inteligente, mañana tendrá que llevarle al país dominicano una serie de ofrecimientos y de promesas que pueda cumplir sin... Sí, porque ya promesas no queremos, ya se dice que lo que prometen son lo de la oposición. Lo de la oposición. El que tenga el gobierno es lo que tiene que hacer. Que no lleve los hechos ya, pero que sean hechos reales y que no sean hechos que desfavorezcan al pueblo y, principalmente, a la economía de las familias pobres dominicanas. Porque quienes más sufren somos la gente pobre. Ese es el que más le duele, porque si usted tenía para comprar una libra de arroz para tres familias, ahora va a tener que comprar tres cuartos de arroz para la misma familia. Entonces, eso es lo que... Yo creo que Abinader debe hacer un gobierno para todo, para todo el mundo y un gobierno que beneficie al país. Se han dicho muchas cosas con relación a la privatización. Tenemos un video que queremos mostrar. Vamos a pasar al director para que nos muestre ese video respecto a qué se dice de la privatización. Pero es que el primero que desconoce esa situación soy yo. Pero es que el primero que desconoce esa situación soy yo. En ningún momento el gobierno ha planteado eso. Lo que estamos buscando es eficiencia en la atención de la salud pública. Pero a mí nunca nos ha llegado esa información y ni hay ningún plan de eso, ni tampoco en otra privatización que solamente está presente en las redes. Nos enteramos nosotros de esa privatización en las redes. Nosotros no sabemos quién es que ha puesto a circular eso y con qué objetivo. Porque eso es absolutamente falso. Eso y de que privatización del metro, eso es otra locura que son en las redes. Nosotros no sabemos quién es que ha puesto a circular eso. Y con qué objetivo. Presente en las redes. Nos enteramos nosotros de esa privatización en las redes. Nosotros no sabemos quién es que ha puesto a circular eso y con qué objetivo. Porque eso es absolutamente falso. Eso y de que privatización del metro, eso es otra locura que no sé a quién se le ocurrió. Pero es que el primero... Bueno, ahí veo que repite y repite que él no sabe de esto y que eso lo han puesto a circular la persona ajena a él. ¿Qué le parece a usted ese...? Bueno, pero si el presidente de la república no sabe quién pone las cosas, entonces, ¿quién la va a saber? Inmediatamente también sale una noticia que es falsa. Pues hay que salir a desmentirla. Él no podía esperar que todo eso rodara por tantos días. Entonces, ahora decir que no, que él no sabe. Esperemos que no lo sepa y esperemos que mañana, en su discurso, él diga que no hay privatización de las empresas del Estado Dominicano. Bueno, bueno, yo pienso que todo el que mínimamente está en esto de política, que le están hablando de que esas instituciones del Estado pasarían al sector privado y que con más crudeza resurge el neoliberalismo, pues no va a estar conforme. Ya, claro. Y nos contenta escuchar que él dice que eso no es cierto. Nos contenta. Claro. Porque no somos tontos y le damos seguimiento a las cosas, ¿verdad, profesora? Claro que sí. Y él sabe que ese pueblo que le dio esos votos para llevarlo a él a la posición donde está, ese pueblo está pendiente. Ya el pueblo dominicano no está dormido. El pueblo está pendiente a que tú tienes que cumplir las cosas que llevan al país al buen funcionamiento. De lo contrario, tú te irás también. Así que hay que ser responsable con lo que usted ofrece en las campañas políticas. Estaremos atentos al discurso que va a pronunciar mañana. Y se le está dando seguimiento de cerca, sí, porque todavía se supone que están por suceder muchas cosas. Es un gobierno bastante nuevo y la gente está pendiente de que ocurran cosas que todavía no se han dado. Sí. O sea, que es probable que sean lo contrario, que hayan puesto eso a circular, pero esos contrarios todavía se despachan como Pedro por su casa. O sí, esa es otra cosa que todavía hay mucha gente de la que era o es perremeísta que está inconforme, porque todavía tiene todas las personas del otro partido trabajando, aunque él dijo que no quería sacarlo por el asunto de la pandemia. Pero lamentablemente eso es así. Bueno, profesora, ha sido un gusto, de verdad un grato placer tenerla aquí. Este es nuestro programa, se complace con su presencia. Y ya hemos llegado a la parte final del programa. Así que una simple despedida la invitaremos próximamente para seguir conversando con usted. Me resta nada más darle las gracias por invitarme a este tan hermoso programa y tan amenos que tienen. Y también recordarle a la gente que se registre para el censo, que vayas a votar el día 3 de noviembre y que se cuide, se proteja de la pandemia, el COVID-19. Buenas noches. Pues muchas gracias, muchas gracias, profesora Lucía Solano. Y a ustedes, amigos, les decimos que mañana, mañana jueves, tendremos aquí al profesor Guillermo Pérez, un calificado educador, y estaremos aquí. Así que mañana a las 5.30 de la tarde, Dios mediante, aquí estaremos. Buenas tardes. Pero es que el primero que desconoce esa situación soy yo. En ningún momento el gobierno ha planteado eso. Lo que estamos buscando es eficiencia en la atención de la salud pública. Pero a mí nunca nos ha llegado esa información y ni hay ningún plan de eso, ni tampoco en otra privatización que solamente está presente en las redes. Nos enteramos nosotros de esa privatización en las redes. Nosotros no sabemos quién es que ha puesto a circular eso y con qué objetivo. Porque eso es absolutamente falso. Eso y de que privatización del metro, eso es otra locura. Que no sé a quién se le ocurrió. Pero es que el primero que reconoce... ¡Gracias por ver!